Los visitantes al Parque de los Arrieros tienen la oportunidad de conocer la memoria histórica de un legado que dejaron los abuelos. Los trajes típicos, las casas de la época, el cuadro del corazón de Jesús y la gastronomía, hacen parte de este lugar que mantiene viva la esencia de una cultura pujante. En el Parque de los Arrieros presentan varios shows, todos relacionados con la arriería, todos muy interesantes, todos muy bonitos, todos muy bien hechos. A mí me gustó el show de la arriería, donde nos muestran las mulas, donde enseñan a cargar una mula, donde enseñan a descargar la mula y la recua de mulas cargadas, lo más importante, van unas mulas cargadas con café, van otras mulas cargadas con leña, mulas cargadas con una parihuela. Ahí llevan todo el trasteo de una casa, hasta un semoviente que lo llaman chivo, llevaban ahí en la parihuela. También hay otro número muy curioso, llevaban un muerto y lo llevaban en un atahul. Son dos mulas pegadas por medio de dos vigas, esas cargaban el atahul. Iba la viuda llorando, pararon para mostrarnos que llevaban el muerto. Algún amigo alzó la tapa de la caja para darle el último adiós y el muerto alzó una pata. El amigo se asustó, llegó otro amigo a ver qué pasaba y el muerto alzó una mano. La viuda se dio cuenta de lo que estaba pasando y entonces la viuda mandó la mano y lo cogió de la camisa y el pantalón y lo jaló. Lo sacó del atahul, lo tiró al suelo y lo pegó a los puños. Esto se llama un enjalma o aparejo, está protegido por un cabo, ocho, otras veces por un encerado. Esto se llama el retranco, la targa. Esto tiene que ir bien asegurado en estas esquinas que llaman cornejales, porque una mula carga 10 arrobas. Cuando va bajando, esto hace mucha fuerza. Si esto se revienta, se va la carga adelante, la mula se puede rodar, se le puede uno hasta matar. Eso es como si se soltaron o la correa, se le caen los pantalones. El pretal hace tanta fuerza bajando como el pretal subiendo. Tiene que ir bien asegurado. Esto es una campanita, se le amarra a la recua de mulas, a la mula que más ande, la de adelante, es la más consentida. Esto tiene que ir bien asegurado, porque hace tanta fuerza bajando como subiendo. Si esto se revienta, se va la carga atrás, se ruede la mula. Se puede descalentar. Esto es como si se les soltaran el sostén a ellas. De una se van para abajo. A lo modo de estas mulas, hemos hecho esas recuas de Manizales a Medellín, a todo el eje cafetero, porque primero fueron las mulas y ya hay los carros. Y a veces decimos, ah, es que este berraco es más terco que una mula. Estamos más equivocados que un berraco. Los tercos somos nosotros. La mula va por el camino y ella os batea donde está el peligro. Tiene un sentido en la oreja, todo lo presente alrededor de ella. La mula es hija de una yegua y un burro. Está capacitada para cargar 10 arrobas y andar 5, 6, hasta 8 horas de camino. Porque a lo modo de estas mulas se trajo el primer carro de un gato lima a Manizales. Una pileta que hay en el Parque Fundadores, otra que hay en un pueblito que llama Salamina Caldas. Toda esa maquinaria pesada cuando existía el cable, el tren. Todo eso se movió a lo modo de mula. Nos encontramos con doña Patricia Incapié, la fundadora del Parque de los Arrieros en compañía de su esposo, don Rafael Botero. Sí, señor. Que hoy están celebrando la segunda cabalgata Solo Mulas y el cuarto festival de la arriería. Cuéntenos, doña Patricia, de dónde les salió esa idea tan linda de formar el Parque de los Arrieros, que estamos encantados de conocerlo. Sí, hola, don Ovidio. ¿Cómo están? Bienvenidos y felices de tenerlos por acá en el Parque de los Arrieros. Somos un nuevo parque en el Quindío, es donde estamos mostrando toda la cultura de la arriería y la cultura paisa a través de presentaciones artísticas y actividades interactivas. La idea inició porque mi esposo y yo tenemos un hotel acá en el departamento del Quindío y veíamos la necesidad de otro parque temático en el Quindío. Ya todas las personas conocían los otros parques y nos decían, ¿qué más hay para hacer en el Quindío? ¿Queremos otro parque? Entonces, mi esposo le nació la idea del Parque de los Arrieros porque él lleva la arriería en su sangre. Su abuelo fue arriero. Entonces, para nosotros el tema de la arriería es algo encantador porque nosotros lo llevamos en la sangre. Nuestras familias, nuestros abuelos, bisabuelos fueron arrieros. Entonces, vimos la necesidad de un parque en el Quindío y qué más que el Parque de los Arrieros para darles esa importancia a estos hombres tan maravillosos, tan trabajadores, tan echados para adelante que son los arrieros. Entonces, hoy les estamos haciendo un homenaje a ellos, donde los estamos invitando. Ellos nos acompañan hoy en la cabalgata de Mulares, que es nuestra segunda cabalgata del Parque de los Arrieros y estamos celebrando nuestro tercer aniversario de tener el parque fundado en el departamento del Quindío. Esto es una maravilla, cómo nació el Parque de los Arrieros y ver cómo día a día aumenta el turismo. Cuando a mí me invitaron a este programa y me contaron que se trataba de arrieros y arriería, pues yo inmediatamente dije, sí, voy. Y era contando los días cuando era que tenía que venir al Parque de los Arrieros, porque es que a mí me hablan de la arriería y entonces yo siento como una alegría por mi cuerpo, porque yo empecé la arriería cuando tenía nueve años. Gracias a don Rafael, gracias a doña Patricia por haberme invitado a este bello evento. El parque organizó la segunda cabalgata Solo Mulas e invitó a Lomo de Mula y a Ovidio Osorio con sus mulares a participar. En la primera versión hubo 100 mulas. En el actual evento participaron 150 mulares. Una muestra de la acogida que tiene la participación de los muleros en el Parque de los Arrieros. Tuvimos un gran alza, tuvimos la asistencia de ustedes de Antioquia, de la gente de Caldas, tuvimos una asistencia de Bogotá, del Tolima, de Santander y los amigos de acá del Quindío que nos han acompañado y nos seguirán acompañando. Pues muchas felicitaciones don Elías. Me doy cuenta que cada año a ustedes se les está aumentando esta cabalgata Solo Mulas. Y es que en Colombia habemos muchos muleros y con la información que nosotros vamos a llevar de lo bueno que pasamos, de lo bien que nos atendieron y de la cantidad de mulas que participaron en esta cabalgata, seguramente que el año entrante van a venir más mulas. Y ojalá que el parque siga adelante con este programa que es un programa de historia. MULAS Y ARRIEROS Hace dos años me conocí con este personaje que es un industrial de mulero, de mulas no sabía nada. Pues vio el manejo que yo le daba a las mulas. Todo lo que hacían las mulas, que él estuvo presente en la primera baquería Solo Mulas que se hizo en Colombia. Y desde ese momento este querido amigo se volvió mulero. Estaba en Panamá y vine exclusivamente a esta cabalgata de arrieros. Así como no importa donde esté el año entrante, Dios mediante, aquí estaré. Aquí tenemos un amigo que ha llegado de Panamá a disfrutar la fiesta de los arrieros y la cabalgata Solo Mulas en el parque de los arrieros.